Bienvenido a la diferenciación implícita. Los objetivos de este video son diferenciarse implícitamente, y también encontrarla pendiente de una línea tangente en un punto dado. Las ecuaciones o funciones explícitas son las que se resuelven para, y digamos que la variable y es explícitamente escrita como una función de x, cuando se resuelve para y como vemos aquí. Las ecuaciones o funciones implícitas son las que no se solucionan para, y como resultado debemos utilizar la diferenciación implícita. Si queremos encontrar Didx. Un ejemplo de una ecuación implícita sería así, y podrías imaginar si tratas de resolver esto por ti. Sería muy desafiante. Ahora, para entender cómo encontrar Didx de una ecuación implícita, debemos realizar que tomamos el derivado con respecto a x como resultado, si el término solo incluye x, tomaremos el derivado como de manual. Sin embargo, si el plazo incluye y debemos aplicar la regla de cadena, porque asumimos que y es una función de x, hoy es definido implícitamente como una función diferenciable de x así que vamos a ver cómo vamos a diferenciar, implícitamente. Primero, diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a x, o posiblemente algunos otros variables. Luego aplicaremos las normas de diferenciación como necesarias. En cualquier momento una expresión que involucre y se diferencie, Didx será un factor en el resultado debido a la regla de cadena. A continuación aislaremos todos los términos con Didx como factor en un lado de la ecuación. Luego factoraremos el Didx y luego dividiremos en ambos lados de la ecuación para aislar o solucionar Didx. Vamos adelante y pruébalo. Encuentre Didx, luego encuentre la pendiente de la línea tangente en el punto dado. De acuerdo, entonces el primer paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Así que si el término incluye x, diferenciamos como normalmente lo hacemos. Así que el derivado de este término sería 4x guión. Ahora este término implica y, por lo tanto diferenciamos esto, y luego tenemos un factor de Didx. Así que esto sería, 9y cuadrado x Didx. Y de nuevo, estamos pensando en y como alguna función de x, y estamos aplicando la regla de cadena. Esto es igual a cero, así que aislaremos este término en un lado. Así que resultaremos 4x en ambos lados, y luego dividiremos por 9y cuadrados. Estos simplifican, tan Didx igual 4x 9y cuadrados. Así que esa es una diferencia implícita. Ahora la segunda parte de esta pregunta nos pide que encontremos la pendiente de la línea tangente en el punto . Así que ahora tomaremos la función derivada y evalúalo en el punto . 2,1. So x es menos 2y y es más 1. Tenemos 4xx o 4x menos 2 9xy cuadrados o 9 por 1 cuadrados. Lo que nos dará menos 8 9. Pendiente de la línea tangente en el punto . Debe ser menos 8 9. Vamos adelante y mire el gráfico para verificar esto. Una cosa que notificaremos es cuando graficamos ecuaciones implícitas, a menudo recibimos gráficos muy interesantes. Aquí nuestro punto de tangencia menos 2,1, y podemos ver una pendiente. Bueno, la pendiente era menos 8 9, que es casi menos 1, y podemos ver que esta pendiente parece muy cercana a menos 1. Bueno, intentemos uno más. Primer paso, necesitamos encontrar didx, así que necesitamos encontrar el derivado con respecto a x en ambos lados. Así que, para encontrar el derivado de y cubierto, tenemos que aplicar la regla de cadena, así tenemos 3y cuadrados x didx. A veces verás algunos libros de texto escribiendo y prime. No me gusta hacer eso, porque se parece demasiado como el primer poder. Ahora, además, este es realmente un producto de dos funciones. Debemos aplicar la regla del producto. La primera función es x cuadrada, y la segunda función es y al 5 to. Tenemos x cuadrado x el derivado de y al 5 grados. Y de nuevo, tenemos que aplicar la regla de cadena cuando diferenciamos al 5 to. Así que tendríamos 5 años para el 4 to x didx, más la segunda función y al quinto derivado de x cuadrado, que sería 2x, el derivado de x al cuarto. 4x al tercero, y la derivada de una constante de curso es cero. Ahora en el próximo paso, mantenemos los términos de didx en el lado izquierdo. Y moveremos los términos que no tienen didx en ellos al lado derecho. Entonces, cuando reescriba el lado izquierdo, voy a factorizar el didx al mismo tiempo. Así que tengo 3y cuadrados más escribiré esto como 5x cuadrados y hasta el 4 to. Así que estos son los términos que tenían didx en ellos, lo que significa que estaré moviendo estos términos al lado derecho de la ecuación y han cubierto a más 4x, y luego tenía un 2y a la 5 ta. Desde estos están conectados por multiplicación, el último paso será dividir por 3a cuadrados más 5x cuadrados y, a la 4 ta en ambos lados. Ahora simplificamos y tenemos nuestro derivado. Ok, la segunda parte de esta pregunta nos pide que encontremos la pendiente de la línea tangente en el punto 0,3. Por lo tanto necesitamos evaluar este derivado cuando x es 0 y y es 3. Ahora podemos pensar que va a hacer mucho trabajo, pero desde x es 0. Si echas un vistazo a este numerador, tendríamos 4 por 0 cubados, eso es 0,2 por 0x y hasta el 5 to. Eso también va a ser 0, nuestro numerador sería 0. En nuestro denominador tenemos 3 por 3 cuadrados más 5 por 0 cuadrados x 3 al cuarto, por supuesto, es 0. Así que el valor de la derivada en el punto 0,3 igual 0. De nuevo, vamos adelante y mire un gráfico para verificar esto. Aquí tenemos nuestra función. Aquí está nuestro punto de tangencia, y podemos ver fácilmente que en ese punto la pendiente de la línea tangente es 0. Otra vez, esto verifica nuestro trabajo, espero que ayudó a explicar cómo diferenciar implícitamente. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.